La compañía petrolera ExxonMobil ha derramado 100.000 litros de crudo en el río Yellowstone, junto al Parque Nacional del mismo nombre. Más de 250 kilómetros del río se han visto afectados por el vertido causado por la ruptura de un oleoducto. Entre 200 y 300 vecinos han sido evacuados temporalmente. Por el momento se desconoce el motivo del accidente. La compañía asegura que el ducto había sido inspeccionado en diciembre. Gracias.